Barristas, manifiesten con paz y alegría toda su pasión. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el marco del trabajo de justicia juvenil en Colombia promueve la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y cuenta con el apoyo de los barristas. Expulsemos la violencia en el fútbol y trabajemos por la paz. Mensaje de la Alcaldía de Armenia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.